Pues ya estamos llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en esta ruta de autobuses que viene del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México salen del Aeropuerto de la Ciudad de México está dentro de la Ciudad de México cada hora desde las 7.30 de la mañana y te dejan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y tienen una duración de tiempo aproximadamente de 45 minutos entonces es una muy buena opción y vamos al video el día de hoy vamos a estar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este aeropuerto que pues ha tenido muchas controversias más que nada políticas pero es un aeropuerto muy funcional lo he tomado tres veces y el día de hoy estamos aquí vemos al fondo la torre de control acabamos de bajar del autobús que nos trajo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México salimos a las 9.10 de la mañana del aeropuerto y ya son las 10.04 aproximadamente hicimos 40 minutos, 45 minutos, poquito más y lo que podemos notar en verdad es de que ya hay más gente si ves los videos pasados de los videos que hice sobre este aeropuerto esta vez puedo notar muchísimo más fluencia de gente todas las tiendas ya están abiertas cosa que al inicio o hace un año que yo había estado en este aeropuerto no había pasado la primera vez que yo vine a este aeropuerto gran parte de los locales comerciales estaban cerrados esta vez logro apreciar sillas estas sillas que ven en su lado izquierdo de su pantalla ya están en el aeropuerto estos son muy útiles aunque no creas ya que pues con ellas cargas tu equipo celular tu equipo de cómputo y también ya podemos ver pues más locales de comida y más gente yo creo que el 95% de los locales ya están ocupados la primera vez que vine a este aeropuerto al Felipe Ángeles yo creo que el 40% o el 30% estaba ocupado pero ahorita ya todos los locales y hay mucho tránsito de gente aquí pueden ver hay más gente entonces eso me agrada y bueno es un aeropuerto muy funcional vamos a las siguientes tomas y bueno si te está gustando el video suscríbete y aquí en la parte de abajo deja tu comentario como puedes ver el tránsito de gente es mucho mayor aquí lo podemos ver hay muchas personas en el fondo y también transitando con sus maletas para abordar un vuelo cosa que pues realmente no se veía en las primeras tomas que hice hace más de un año en este aeropuerto entonces lo que sí podemos ver es de que hay más fluencia de gente eso es muy bueno y también que muchos locales comerciales ya están abiertos también ya hay más casas de cambio y bueno esto es muy favorable para el aeropuerto y también pues para todos los locales comerciales la economía ya se ve que pues está girando más en este aeropuerto y algo que voy a decir es muy cómodo salir de este aeropuerto ya que tienen muchas amenidades las cuales yo creo que ya en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no las hay el aeropuerto internacional de la Ciudad de México la verdad está un poco descuidado a comparación de este aeropuerto este aeropuerto pues tiene sillas de descanso tiene puertos de carga en cualquier esquina vas a encontrar puertos de carga lamentablemente en el aeropuerto de la Ciudad de México casi todos están ocupados y pues si tú ocupas equipos de cómputo cámaras o cargar tu celular que es lo básico aquí lo vas a encontrar sin ningún problema y va a haber una silla para que te sientes y cargues tu celular o tu equipo de cómputo o lo que sea electrónico para ti que para mí eso me agrada mucho otra cosa también es de que pues hay áreas de descanso ya que pues a veces en los aeropuertos tenemos que llegar un poco más temprano una hora o dos horas más temprano antes de que salga nuestro vuelo y uno lo que quiere a veces es descansar con su equipaje y también lo que quiere es comer un poquito de alimentos previo al vuelo entonces este aeropuerto lo tiene lo tiene muy buena calidad y creo que es un punto a favor dado las circunstancias políticas y casi todo lo que rodea este aeropuerto creo que es un excelente aeropuerto y ya estamos en el área de los puertos de abordar en las salas de abordaje dentro del aeropuerto internacional Felipe Ángeles aquí algo muy importante es de que en su lado derecho de la pantalla se ven varias tiendas que hace un año cuando yo grabé los vídeos de este aeropuerto todas yo creo que un 98% estaban cerradas y en renta hoy prácticamente todos los locales estoy hablando de junio de 2024 prácticamente todas están abiertas o al menos en el pasillo de salas de abordar el cual vengo caminando pues podemos ver que están abiertas las tiendas de comida tiendas de ropa cafeterías accesorios entonces es algo que también pues es muy bueno podemos ver todavía alguna tienda que está en renta como la que estamos pasando pero ya son muy pocas ves una o dos pero hace un año pues prácticamente era un aeropuerto vacío no los voy a dejar engañar no quiero engañar aquí podemos ver cómo la gente está transitando hace un año cuando yo venía caminando sobre este pasillo no había gente entonces aquí hay gente sentada hay gente caminando y también algo que les tengo que decir es un aeropuerto muy grande en las salas de abordar entonces al ser muy grande pues también la gente se distribuye de mejor manera y pues venimos caminando creo que el aeropuerto es una excelente opción si tú quieres viajar a cualquier parte de la república mexicana o también si quieres ir a alguna parte de los Estados Unidos creo que es una opción excelente voy a hacer el siguiente video si sigues mi canal de cómo crucé la frontera y me llego a Tijuana es una forma un poquito más económica para llegar a California a Los Ángeles a Fresno a San Diego entonces te puedes ahorrar un poco de dinero y también puedes tener un poquito más de comodidad a la hora de abordar que como yo lo mencioné a mí me gusta más viajar en este aeropuerto que en el aeropuerto de la Ciudad de México ¿por qué? pues prácticamente por la gente porque hay menos gente pues ya estamos tomando aquí la banda de traslado también algo como mencioné es un aeropuerto grande y estas bandas transportadoras pues ya te hacen un poquito más ágil el traslado a tu sala de espera de abordaje entonces puedes ver ¿no? aquí al lado izquierdo puedes ver hay gente hay varia gente que está esperando su vuelo es un aeropuerto que la verdad me da gusto que mucha gente ya está saliendo de este aeropuerto y también está ingresando es un aeropuerto que por su funcionalidad creo que va a ser un extraordinario punto de conexión a la Ciudad de México tengo unas tomas que ahorita vamos a ver donde ya está el tren suburbano en la parte de abajo obviamente todavía no funciona pero ya está conectada todas las días para que pues ya partas a la Ciudad de México y también hay una central de autobuses que te lleva a la central de México Querétaro Morelos y creo que otros estados más no te sabría decir con precisión cuáles pero seguro iban a Hidalgo Querétaro y Morelos entonces va a estar más conectado este aeropuerto que el aeropuerto de la Ciudad de México realmente creo que es una mejor opción sin antes mencionarte que nadie me está pagando ni patrocinando no estoy afiliado a ningún partido político solamente estoy pues hablando lo que es mi experiencia en este aeropuerto vean no voy a mentir el aeropuerto a esta hora está pues con mucha gente y eso es muy bueno para las personas que después les ponen engaños que es una central camionera que que pues es un aeropuerto muy solo no creo que en la actualidad es un aeropuerto muy funcional que ya está trayendo a toda la gente que yo creo que sus vuelos prioritarios eran de la Ciudad de México ya los están ya lo están pensando y ya están viniendo a este aeropuerto para hacer sus conexiones a otras partes de México y pues también a otros países que hasta la actualidad viaja a Estados Unidos y algunas partes de Sudamérica estoy hablando Venezuela y Colombia pero bueno esta es mi opinión sobre este aeropuerto he de mencionar lo he usado tres veces y creo que he visto cambios a lo largo de este pequeño periodo que lleva es un excelente aeropuerto lleva dos años de operación o año y medio no lleva mucho no recuerdo pero en la actualidad creo que es un buen aeropuerto es una muy buena alternativa al aeropuerto internacional de la Ciudad de México entonces si tú deseas salir fíjate en tus vuelos y hay vuelos en este aeropuerto y también prevé tus tiempos pero bueno muchas gracias por ver este canal suscríbete dale like y esto fue un video más de Tonatech voy a hacer otra parte de este video y pues bueno gracias y suscríbete y suscríbete